Con Joropeando en el Arauca se dio inicio a las fiestas de Santa Bárbara de Arauca del municipio capital, las grandes temperaturas fueron lo que afectó a varios niños durante el recorrido sobre la avenida Juan Isidro Daboy. Con una temperatura que superaban los 38 grados se realizó el Joropeando del Arauca con la apertura de la fiesta de Santa Bárbara de Arauca en el municipio capital. Desde las 8 de la mañana se dieron cita los grupos de baile para dar inicio a este gran evento pero con la grata sorpresa que se dio el inicio casi sobre el mediodía. Los grupos de Joropos tenían que llegar al sitio de concentración que era el obelisco para luego bailar por la avenida Juan Isidro Daboyn hasta llegar una cuadra antes del Hospital San Vicente de Arauca. Allí se concentraron 20 grupos de baile proveniente de Venezuela, Casanare y de varios municipios del departamento de Arauca para darse cita a este gran evento, uno de los más importantes de esta región del país. En la categoría infantil tradicional participaron 20 grupos, infantil espectáculo 8 grupos, categoría tradicional adulto mayor 7 grupos, profesional espectáculo 7 grupos, profesional tradicional 23 grupos, categoría educativa 9 grupos. Los grupos de danza de música llanera bailaron a esa hora de la mañana en la avenida Juan Isidro Daboyn donde realizaba cada uno de ellos la respectiva presentación para que los asistentes disfrutaran del baile del Joropo. Al final de la llegada, varios integrantes de los diferentes grupos de baile del Joropo y sobre todo menores de edad se desmayaron debido a la gran temperatura que se presentó durante el recorrido de Joropiando de la Arauca. Gran trabajo les tocó realizar a los voluntarios de la Defensa Civil que estaban prestos a cualquier tipo de emergencia que se presentara durante el recorrido de las diferentes parejas de baile del Joropo que participaron en este gran evento.